¿Es normal? Si, 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 por la noche Si, por la noche, si Sensor de movimiento, a ver, esperadlo Entendí el inglés, por lo menos Vale, fotografía fantasma otra vez Encuentra pruebas EMF y sensor de movimiento Se comunica con las personas que están a soldar Se llama Karen Robinson ¿Vale? Vamos a dar el trapo Madre mía, guau Se me ha petao ¿Como todas las veces? ¿Como todas las veces? Si, porque os oigo repetio Os oigo repetio Os oigo repetio ¿Vamos? Venga, tira Vamos, vamos A ver, os veo Coge la de las piernas, parra Lo ponemos ahí de cebo para el pantalón Vamos, que tenemos poco tiempo ¿Qué es? ¿Intermedio o profesional? Intermedio Esta solía estar arriba, creo Últimamente entramos y la vemos Pero acá no Acá no hay agua sucia, no hay nada Hostia, acá hay otra puerta, tío Joder, macho, que igual ¿Va a decir grande la casa? ¿Va a decir grande la casa? Pues vamos No hay nada acá Vale, comedor y habitación del fondo limpias Seguimos por la parte de abajo Te está pasando un poco, parra Te está pasando un poquito lo que le ha pasado a Joaco Toma por culo, che, ya estoy hasta los cojones Mira, ahora va No, se queda, se queda en negro Ahora lo estoy viendo a través de la pantalla del ordenador No, pues apaga las gafas y juega con el ordenador Por lo menos juegas en la partida Lo que pasa es que me pone reiniciar Steam's VR Si lo pongo en el ordenador Tienes que decir que no entre por las gafas De acá, 3, sí, nada No hay nada Nada, che No, tampoco Che, yo lo dejo, estoy a loco Lo miras por el Twitch Mira, búscame el Twitch ¿Y qué tengo que poner en el Twitch ese? Déjalo, déjalo Déjalo El Twitch, eso no es un... una chocolatina Nada? Nada, nada Oye, pues me ha parecido hoy el Plum Plum, ¿eh? Pues nada, nada Pues el peso de arriba es Vamos Hostia, espera, espera, espera Me dejó la cámara ¿Qué me pasa en las manos últimamente? Se me han hecho la cámara ahí ¿Pero hay piso de arriba aquí? Sí, hay piso Ahí a la izquierda Preparate Aquí estaba En el pasillo muchas veces, ¿no? ¿Dónde estás? Yo de aquí, subiendo a la derecha Vale No, 14 grados, 13 Vamos para allá 13 grados 13 grados Nada ¿Eh? 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 Menos 11 Debe estar acá adentro Bueno Acá adentro Sí Acá, acá Hay un hueso, hay un hueso, hay un hueso abajo Espera ¿Para sacar foto? Sí, 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 tengo Está el 2 Está el 2 Y ahí bajo cero Vamos a buscar más cosas Bueno, chavales Lo dejo Venga, a mí que La veo cuando lo tengas dominado un poco Entra de vuelta No pasa nada Es la mierda esta La tarjeta No, pero con esa tarjeta Deberías poner Sí, tendrías que poder Creo que ahí tendrías que tocar un poco configuración Y ponerlo más o menos a gusto Y ya está Pero si, en la NVIDIA En el panel de NVIDIA de 3D Lo he desactivado todo Es que eso no es buena idea, Miquel Hay cosas que ayudan al rendimiento Yo te pasaré el enlace de cómo lo tenemos configurado para las carreras Que con una número de 70 la gente está haciendo cosas Ay, tenía que haber dejado el sensor y eso Me ha venido cargado otra vez Bueno, pues a ver si la próxima puedo configurarlo Vale Venga Venga, hasta luego Tienes el coso Me dio dos sensores Y el... Pará, el coso, ¿cómo se llama? ¿Qué? Uf El... El... El Walkman El Walkman La radio Madre mía, tío Qué mal estoy Qué mal estoy A la hora sí que me va Entonces me doy escarraspeado Como... Y no... No tanto como la otra vez, Juaco Pero sí que se te nota un poco Pues lo tengo que mirar, porque... Eh ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien aquí? ¡Ay, me ha dicho! Me cago en la leche Mmm... Behind No... Vamos a ver si hay orden Yo ya he tenido... El escarofrío de la casa La escalera no me gusta nada, ¿va? Fuera Tengo un miedo, Julio Cuando salgo por la puerta Que haga... ¡Pum! Que cierre de golpe Sí Ahí me la cerro una vez Así Fua En la universidad A ver Orbes Pues... Vamos a poner lo que tenemos Tenemos Temperatura bajo cero Y Spirity Box Vale Eh... Encuentro pruebas con el detector EMF Detecto al fantasma con un sensor de movimiento Nos queda la foto Y... ¡Joder! Echaremos un libro Y huellas, ¿no? El libro ya está El... Ah, es verdad ¿El libro? ¿El libro? Entonces Sí, sí, sí Yo lo tiré Ah, pero no... No ha escrito Vale No, no, no Pero no, todavía nada Todavía no hay nada Tomate cordura Ah, sí Vamos a probar A ver Me gusta más Porque está al final de la... Al final del pasillo O sea, no da tiempo a escondernos ¿Qué más podemos llevar? Bueno No sé ¿Me llevo una cámara Y la pongo al principio? Llévala si querés Pero... No Si no sale Orbes ahí Pues cámara No llevo cámaras de fotos ¿No? Yo tengo cámara igual Llevo a vos por las dudas también Pues lo llenamos de fotos Vale Vamos Dale tú Vamos para arriba Luego no digas que no digo tu nombre Cuando estás mirando el directo Cabrón ¿Se hace pie de dientes y cosas por el salón? ¿Hago una foto? ¿Cómo se llamaba? Ah, ¿cogiste el hueso? Sí, sí Vale Behind Hostia, otra bestia ¿A cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Tres Danos una señal 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 Nada detectado Tengo la puerta esta Para salir a correr ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pongo la cámara en otra parte Otra vez esta aquí ¿Está el 5 o el 4? Cuatro Cuatro Uy, ha movido la puerta Danos una señal Hostia, no tenemos linterna Para esperar Danos una señal Voy a poner una linterna ultravioleta Si, vamos, vamos, yo te acompaño No pasa nada Hasta por los viajes que agarro Si, si, no pasa nada Yo voy y te la busco Si quieres te la traigo Pero Solo no me quedo Este es un barrio tranquilo, ¿no? Si, parece que si Por lo menos en Argentina Ya tendríamos El camión desvalijado Hay más No Toma No, no Es que si no me quedo Sin una mano Para cuando tenga que Cerrar la puerta Y esconderme Mira, mira Cómo estaba la actividad Hace un momento Pues, no sé Vamos Vamos, va Ahora sí tiene que salir La verdad ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver si William no sé qué, ¿no? Pero son las que están solas Se llama Karen Robinson ¿Qué pasó? Karen Robinson Hostia, tío No me deja subir Ahora Eh, huellas Huellas ventilares Eh, huellas Karen Robinson Karen Robinson Karen Robinson Karen Robinson Karen Robinson Karen Robinson Danos una señal Karen Robinson Danos una señal Dejáin Dejáin Dice Está parpadeando No sé Pero yo Me meto en una puerta Y salgo corriendo Hay que estar solos ¿No? Dice Karen Robinson ¿Tiene el papel o el tijero? Karen Robinson Vos sos Negrito Vos te podés esconder rápido Y apagar la luz y no te detecta Karen Robinson Karen Robinson Karen Robinson Karen Robinson Karen 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 ¡Loco! Ya se me estoy yendo Se me está yendo a la pinta Karen Robinson 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 Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Salido para acá ¿Qué dices? Ahí Sí, sí, sí Es una tía Pero no le pude sacar la foto No le pude sacar la foto Porque me cagué en las patas No sabía si correr Pero la he visto, tío Viniendo hacia aquí Viniendo hacia ahí Sí, tío En el pasillo estaba Me cagué encima, eh O sea, tengo un escalofrío en el cuerpo A ver si está en el pasillo Por eso nos ha dicho que hija A ver si está en el pasillo Preparate a hacer foto, ¿vale? Solo me queda una Es que venía para aquí Y desapareció A lo mejor está para este lado Parra, no te vayas Me cago en la leche Ven aquí ¿Qué es que hagan? ¿Qué es que hagan? ¿Qué es que hagan? ¿Está atrás nuestro? ¿Está atrás nuestro? No, eso es de Yorbe No te vayas, no te vayas Vení para acá En el silla de Yorbe Si ya las tenemos todas Tenemos dos Y tenemos las huellas Ya está Lo tenemos encima Que no es igual No sé Pero no te vayas muy lejos Dame la mano Es el vago ¿El vago está? Y está a menos tres Está aquí Está aquí, tío Y la he visto Como venía de pase a mí Venía toda No, no, no Si estaba jugando en el baño Venía para acá Salió del baño allá Salía como si se hubiera Terminado de duchar Venía con el pijamita puesto Todo para dormir Ah, pues métete en esa habitación A ver si le hago yo la foto Desde aquí Karen Robinson Karen Robinson Karen Robinson Karen Robinson Karen Robinson Espera que aquí hay una luz Entendida igual Eh, eh, eh Karen Robinson Karen Robinson Karen Robinson No veas, macho, tío Me voy a quitar del disco Lo siento, eh No, si tranquilo Si no pasa nada Karen Robinson Ahora Está, está aquello A tope, eh Si, si Tiene que estar ahí Esta puta, tío Tiene que estar Se apareció recién de frente Puta, que te parió Está aquí, eh, tío Ahí viene, ahí viene Hostia, la he visto La he visto Sí Pero, ¿por qué no es esto? La puta madre, tío Pero no ataca, eh Yo cerré la puerta, eh Yo estoy fuera No me jodas Que me has dejado solo, cabrón Espera, espérate Que voy a ver ese Jorges Uh, ya está Me va a matar Lo sabes, ¿no? Es que se... No, no No está atacando No está atacando Tranquilo Es que la escucho venir Eh, las cámaras ¿Por qué? ¿Por qué no hace nada? ¿Es que hay mucha luz? Hay mucha luz en el pasillo Es un espectro, tío Ahí viene La que te parió, parra No te muevas No te muevas, no te muevas Ahora no hay actividad Voy a ir con una cámara de vídeo Venite porque está caminando Está caminando la hija de su madre Ya no Es un espectro Sí Subí, parra Subí, que no vamos No le he hecho la foto Yo saqué fotos No sé si está notada Pero vamos Tengo fotos del fantasma Ven para acá corriendo Cuando yo te diga Ahora, ahora Que no hay nada Uy, me llevo la tasa Tablero de Ouija Dice aquí Bueno Aquí dice Fotografía al fantasma Si ellos lo dicen Hostia, que es bien, tío Uy Guau Me cago en la leche, tío Menos mal que pude salir Vale, pues ya la tenemos La tenemos todo esto ¡No joder! De puta madre Mira, está petando De puta madre Está petando Sí, sí, sí Ahí está el fantasma Hasta acá ¿Vamos? ¿Lo tienes puesto? Sí, diría que sí Era un espectro, ¿no? Sí Guau Mira que total va con el pijamio Esa es la que viene el entrenamiento Vale, perfecto Vale, perfecto Yo te soy sincero Lo dejaría por aquí ¿Sí? ¿Acabamos por ahí? Sí, así me voy a dormir temprano Bueno Bueno Ya con esta me supo Me supo bien Hostia, hacía tiempo que no pasaba Que no pasaba Corto el Twitch No sé Hay uno mirando No sé quién será Ayer Danke Gracias.